¿Qué tal? Me da gusto estar con ustedes. Mi reconocimiento a Adrián Sada Cueva por su acertada conducción del organismo y mis deseos para que Rodrigo Fernández Martínez continúe este trabajo y continúe de manera afortunada su gestión. Tenemos frente a nosotros la enorme tarea de recuperar nuestra economía. Luego de esta pandemia que impactó en todo el país, no solo en la economía, en lo social, sino fundamentalmente en el aspecto humanitario. México ha padecido los estragos de una pandemia incierta, que no estábamos acostumbrados a vivirla y que la última pandemia fue una no tan fuerte como esta y que estoy seguro vamos a reactivar nuestra economía y nos vamos a recuperar. Aunque las vidas humanas, lo más lamentable ya no sea así. Quiero expresarles mi agradecimiento por invitarme y quiero también poner a disposición el Senado, como presidente de la Junta de Conocerción Política, presidimos al grupo mayoritario y hay una gran apertura, hay un gran trabajo y hay también sensibilidad para atenderlos por parte de todos los grupos parlamentarios. En el Senado trabajamos con puertas abiertas para escucharlos a todos, para dialogar con todos, los representantes de Caintra o de cualquier otro organismo. El propio Adrián Sada sabe que así es y que en varias ocasiones hemos coincidido en modificar algunos lineamientos jurídicos y en buscar la solución de estas nuevas normas jurídicas. Lo que deseamos es fortalecer el Estado de Derecho y que con el combate a la corrupción generemos certidumbre a todos los industriales porque necesitamos que las empresas se desarrollen, necesitamos que las empresas se fortalezcan, necesitamos que ustedes tengan seguridad jurídica, que la inversión que ustedes desarrollen sea una inversión cuidada en donde obviamente toda inversión obtiene ganancias y que nosotros estamos totalmente convencidos de que los industriales son fundamentales para el desarrollo del país. Les agradezco a todos que me escuchen, les agradezco a todos que estén aquí y les deseo éxito a la Caintra y les deseo éxito a cada uno de ustedes. Enhorabuena, un saludo respetuoso.